¡Ola al frente! 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 ¡Oh, carajo! ¡Echale, échale! ¡Échale! ¡Échale! ¡No, para mí, para mí, no! ¡No! ¿A que no vende de tomarnos conmigo, tío? ¡No! ¡Mira la vida! Tó, tó, tó... ¡Azarjón, azarjón, azarjón! Tó, 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 tó! Tó, 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 tó... Tó, 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 tó! Tó, tó. Queda para la historia este video. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, marica! ¡Mierda! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.